Sí, Ángela, efectivamente, recordemos que el pasado 25 de mayo el gobierno de Emmanuel Macron comenzó un diálogo con los sindicatos de médicos y de personal sanitario en general para reformar el Hospital Público Francés que se vio estaba en muy mal estado de salud durante la crisis del COVID-19. Sobre todo lo que exigen son aumentos salariales. Y de esos anuncios que deben ser hechos públicos el 6 de julio se han conocido algunos avances, concretamente que hay 6 mil millones de euros para los salarios no médicos y 300 millones de euros para los médicos. Pero ellos esperaban mucho más, 6 o 7 mil millones de euros y por eso han salido nuevamente a la calle. Recordamos que ya marcharon el pasado 16 de junio manifestaciones que aquí en París terminaron con desórdenes. En total, 180 mil personas en toda Francia y hoy vuelven a marchar para presionar al gobierno y ya anuncian que el 14 de julio podrían hacer una nueva manifestación. Un día simbólico en Francia donde además el gobierno, Ángela, espera rendir homenaje al personal médico que estuvo en la primera línea de la lucha contra el COVID-19. Bueno, Erika, ¿y ya se conoce algo de este nuevo paquete que podría anunciar el gobierno para dar apoyo al personal médico y de salud? Sí, obviamente lo que yo anunciaba, lo que son reformas salariales, 6 mil millones de euros para todo el personal. Hablamos no solamente de personal sanitario, también el personal administrativo de los hospitales, después los 300 millones de euros para los médicos. Y también hay toda una reforma de infraestructura y también de organización de los hospitales que aquí en Francia, como en general el Estado francés, son muy burocráticos y muchos médicos finalmente terminan haciendo tareas administrativas y no tareas médicas. En general los médicos tienen miedo de que venga la famosa segunda ola de COVID-19 y muchos de los profesionales se vayan al sistema privado, ya que el sistema público francés, el hospital público, es muy poco atractivo para los nuevos profesionales. Ángela.